El mundo cambiará en los 10 próximos años como en ningún otro periodo de la historia, esto es verdad. Tomen nota porque verán lo que sucede de ahí. Y entonces, después de estos cambios, se instalará una economía, el banquero no cree demasiado, otra vez el dinero, fíjense, uno dice, se instalará una economía, se instalará una economía de paz. De paz. Eso está bien. Una economía de paz. Sí que habrá dinero, sí que habrá bancos, él es el autor de un banco intereuropeo. Bueno, es que para él esto tiene mucha importancia, porque el año 2000 habrá dos ejes, dos centros de actividad. El centro del Pacífico, asómbrense, habla Atali, que será el Japón contra Norteamérica que empieza a hundirse, eso no le gustará a nadie, pero lo dice él, un eje, el Japón contra Norteamérica, y otro eje, que no será en Europa más que Europa unificada. El mundo estará en dos centros, el Japón y Europa. Norteamérica no tiene futuro para Atali. Bueno, uno piensa que esto puede ser política, no lo sé. Puede ser política, está claro. Pero él intenta ser economista nada más. Por tanto, Europa, y el banco integrador de Europa del Este con el Oeste, tiene mucha importancia. A Europa, dice más adelante, que no interesa tampoco, le costará mucho llegar a la sociedad europea. La sociedad económica, la CEDE famosa, no la hemos logrado. Ahora estamos en el punto más bajo. Le costará mucho, pero la logrará. Y al final, antes del año 2000, incluso integrará la Europa del Este, que es el gran desafío para Europa. Porque si Europa no logra integrar el Este, el eje segundo que hemos dicho no estará en Europa. Hace pensar todo, decir, qué bonito es que se diga así, ¿verdad? Qué bonito. Es tan importante la unificación de Europa con toda su riqueza en el mismo banco, que si se logra, somos uno de los dos ejes del mundo, por encima de Norteamérica y al lado del Japón, del eje del Pacífico. Si no se logra, él ya lo deja suspenso, Europa no será eje, y no se sabe por dónde irá. Él apunta hacia Suramérica, América Latina, porque dice que ve claro que Norteamérica formará parte de uno de los dos ejes. No se sabe a dónde uncirá el yugo, donde se pondrá Norteamérica, si de Suramérica o de la parte del Japón, lo cual él no cree. Entonces, América es un satélite a definir, nada menos, fíjate, la gran potencia mundial. Está errante a ver si se arrima al eje europeo o al eje del Pacífico. Y al eje de Europa se arrimará, suponiendo que se hace el eje de Europa. Por si Europa no se integra, no será eje. Entonces Norteamérica tendría que arrimarse a Centro y Suramérica, donde parece que las esperanzas de futuro están. Bueno, esta es la economía de paz de que habla él. Y ahora, eso sí es importante. De todo este periodo, la palabra clave es un verbo. Lo hemos dicho ya. Crear. El que sepa crear tiene el futuro en las manos. Los repetidores no tienen ninguna esperanza de futuro. Pásenlo al cristianismo, a la teología, verán. Los repetidores no tienen futuro ninguno. No se equivoquen porque esto parece contra lo que digo. Los repetidores es el pasado. Y el pasado hace futuro. Ya explicaré. Los repetidores, los viejos, los conservadores, los carcas, los carrozas, los retablos, todo eso. Los viejos no tienen futuro ninguno. Habla un economista. Le sacaremos jugo a la expresión. Volvamos a la idea. Todo este periodo, ahora, hasta el año 2000, y los que sigan hasta el año 30, luego pone el año 30 como un año ya de estabilización. Faltan 37 años, nada más. Nada más. La palabra clave para este periodo es un verbo, crear. Los creativos, los que sean capaces de crear, tienen el futuro en la mano. Los repetidores no tienen futuro. Adviertanlo que hay una tentación. Cuando las aguas se revuelven tanto, uno se refugia en el pasado. Y hay quien hace del pasado un santuario. Y hay quien dice que la salvación está en volver atrás. Lo que nos pasa es porque hemos avanzado demasiado. ¿Y a quién se lo cree? No solo hay quien lo predica, que esto ya está mal. Lo peor es creérselo. Que predique, pues que prediquen lo que quieran, pero lo peor es creérselo. ¿Y a quién se lo cree? Y se apunta, además. Se apunta al pasado. Pues los repetidores no tienen futuro de ninguna clase. Hay un verbo para todo este periodo, y es crear. El hombre está siendo desafiado para que se vuelva creador. Ahora veremos. Hemos de hablar de la creación hoy en esta dimensión. Pero fíjense qué oportuno ha llegado el libro para ilustrar esta clase. La creación, el ser creativo, no la creación, las cosas, no, la creatividad, diría yo, la creatividad, la creación, aparecerá pronto como una actividad socialmente necesaria. Es decir, que los políticos y los que hacen vida y dirigen la vida social, tendrán que integrar como indispensable en sus programas la creatividad, cosa que no han hecho los gobiernos todavía. La creatividad será una actividad socialmente necesaria, igual que el trabajo, habla después del trabajo. Pero el trabajo de repetición, fíjense, no tiene futuro. El trabajo creativo es el dueño del futuro. ¿Lo ven? Esos trabajos de repetición que envilecen al hombre, contra el cual protestan todos los sindicatos, si protestan bien, hacen muy bien en protestar. El trabajo de repetición no tiene futuro. Lo hemos dicho, la repetición no tiene futuro. El trabajo creativo que el gobierno pagará, y dice que pagará el gobierno, a los viejos y retirados creativos, a los parados creativos, y a todos los niños para educarlos para la creatividad. Las inversiones de los gobiernos del futuro, que prevén futuro, empezarán muy pronto a ser para los parados, para que creen, para los viejos jubilados, para que creen, y para los niños que sean capaces, para que sean capaces de crear con la instrucción que recibirán. Posiblemente ahí tiene, me parece que, mucha razón este señor. Y por tanto, se tratará no de un trabajo, digamos, social o masivo, sino de un trabajo útil, que se podrá hacer perfectamente en casa, por parados o por marginados. Es decir, no un ocio para divertirse, sino un ocio creativo. Las semanas de trabajo, laborales, se acortan cada vez más. Y resulta que los viejos no saben qué hacer con el fin de semana, que pueden ser tres días, viernes, sábado y domingo. Menos cuando uno acude a conferencias que estropean el fin de semana. Pero el fin de semana sucede que es un ocio que no sabemos explotar. Y él dice que viene el momento del ocio cada vez más largo, en donde el hombre, poco a poco, se alejará del trabajo repetitivo, que cada vez bajará, y se hará el trabajo, el fin de semana, un trabajo creativo que ya se hace. Cuidar el jardín puede ser creativo. Dedicarse a pensar, a ordenar sus cosas, o a pintar, o a correr por la naturaleza y soñar. Todo esto es creativo, y esto lo paga el gobierno. Los gobiernos que prevean pagarán esto. El hombre debe poder vivir con el trabajo creativo. Estos muy bonitos dirán, ¿qué optimista? No, no, Atalí no es optimista, es un banquero, ¿eh? Yo creo que está ahogando la verdad. La verdad es mayor todavía. Y si no, procuren ustedes tomar pastillas y superar el año 2000, y verán los que la necesitemos, los demás no. Tomar pastillas que nos aguanten, y veremos que el año 2000, o 2004, o 5, o 6, el mundo habrá cambiado absolutamente. El nuestro, este que estamos viviendo, y en el cual nos resulta difícil creer este futuro, tiene la desgracia de que estamos inmersos en él. Pero si ustedes son capaces de retroceder 25 años atrás, si son capaces, piensen, a ver cuántas cosas de las que están, me refiero a pensamiento solo, cuántas cosas de las que ustedes están aceptando y manejando normalmente, hoy, las hubiesen aceptado hace 25 años. Y cuántas cosas ustedes disimulan, o ya aceptan, en sus hijos, en su mentalidad, en su moral, en su comportamiento político, que no, ustedes no habrían aceptado jamás comportamientos masivos como los que estamos teniendo hace 25 años. Y los aceptamos, y encima, ya casi ni nos damos cuenta de ello. Bueno, pues esto no es más que el principio. Así que el trabajo repetitivo no tiene futuro, el trabajo creador, por la palabra de creación, sí tiene futuro. Y otro punto que hay que advertir, también lo utilizaré enseguida, los principales envites del año 2000 son planetarios. Lo que digo no vale para España, ni para Francia, ni para Norteamérica, ni para Suramérica. Planetarios. El planeta es una aldea mundial. mundial. Todos convivimos en la misma casa. Entonces ya lo estamos descubriendo poco a poco, nos mentalizamos y decimos que la guerra de Yugoslavia puede llegar aquí cualquier día. Bueno, esto es la primera vez. Hace 25 años hubiésemos dicho, Yugoslavia está muy lejos. Y hace 100 años, ¿qué me importa Yugoslavia? Ni sé si son humanos casi los yugoslavos, que son los... Y hoy en día decimos, no, no, no. La guerra de Yugoslavia está aquí, ¿eh? Está aquí. El mundo es una aldea mundial. Los envites del año 2000 son planetarios. Por eso el planeta tendrá dos focos de actividad que irradiarán, como hemos dicho, en el Pacífico y en Europa. Y últimamente, otro tema que voy a tocar enseguida, es que estamos en el punto de descubrir que los humanos para sobrevivir han de tratar a la Tierra como un objeto vivo. No parece de un banquero, insisto. Por lo menos los que yo conozco no tienen tanta sensibilidad. Hay que aprender, el humano, el hombre, ha de aprender que para sobrevivir, ya lo estamos viendo ahora, ¿eh? Con la ecología, eso nos ha llamado la atención. Para sobrevivir, el hombre necesita tratar a la Tierra como un objeto vivo. Talar un pino sin necesidad es talar algo dentro de mí. ¿Se acuerdan que hemos dicho, lo digo para dejarlo aquí ya, que el hombre, desde Descartes, Descartes se animó, es así, el hombre es una máquina y vive por su cuenta. Es un reloj perfecto o imperfecto, depende de la salud y la enfermedad, y funciona según las piezas y el ajuste de las piezas. Este es el hombre y es independiente, además, es el rey de la creación. Y a puertas de cerramos de la creación hemos hecho el desastre de ir por la vida afirmándonos a nosotros frente a la creación. Yo necesito un pino, lo corto. Necesito un río y suelto las cloacas en el río. Lo necesito. Y mato el río. ¿Qué más da? Y hay una estrella en el cielo, pues la bajo y la escuelgo. ¿Qué más da? Y hay unas zonas donde el mundo respira que se llaman los bosques. Necesito para hacer papel para el periódico de la mañana, pues talo un bosque y sale un periódico. Que ya es bastante... Pero en fin, es así, ¿eh? Es así. Y uno se pregunta, pero para leer lo que estoy leyendo valía la pena talar dos hectáreas, dos, dos mil hectáreas de bosque. Valía la pena. Y de golpe nos hemos dado cuenta que el hombre, para vivir, necesita la tierra. Pero no la tierra redonda, ¿eh? Ustedes imagínense que esta tarde la tierra queda igual, el planeta queda igual, pero mondo y lirondo, pelado, saquen consecuencias. ¿Cuántos días nos quedan de vida? No hemos tocado ningún hombre, hemos tocado el planeta, lo hemos pelado, afeitado. Una bola de billar y estamos aquí nosotros. ¿Qué significa? Bueno, pues, depende de la... de las reservas de cada uno. Tenemos los días contados. En una tierra desértica, el hombre no puede vivir. ¿Dónde están las lechugas para mañana? ¿Y la leche de la vaca dónde está? Si la tierra está pelada. Y de golpe, ah, claro. Es decir, que si yo mato la tierra, me estoy... estoy acerrando la rama en la cual estoy sentado. El cuento medieval es muy bueno para hoy. Aquel campesino que se sienta al cortar la rama del árbol, se sienta en la rama y cierra. Te vas a caer tú. Estamos cortando la rama en la cual estamos sentados. La tierra es la rama en la cual estamos sentados. Y el Génesis es terminante. Dios pudo coger al hombre y meterlo en la tierra y ya está. Pero el Génesis, el Génesis que viene de Babilonia y que tiene, pongan ustedes, 19.000 años, la leyenda y la redacción tiene 2.700, dice que Dios se entretuvo primero pintando el cuadro. Creó Dios las estrellas, el cielo, el mar, la tierra, los ríos, los pájaros, los árboles y el sexto día creó al hombre. Consecuencia, el hombre no puede llegar antes de que esté terminada la tierra. No la bola de la tierra, el adorno, ornatus, dice el Génesis, el adorno de la tierra. El hombre no necesita la tierra pelada para vivir. Necesita los pinos, los ríos, los mares, las estrellas, la luz, las auroras, el aire que respiramos para vivir. ¿Se acuerdan que el año pasado en esta conferencia dije que levante la mano el que lleve un mes sin comer? No levanta la mano ya, te está enterrado. Y comer significa mendigar de la tierra nuestro alimento. O comes tú de tu bolsillo, lo decimos, ¿verdad? Sí. Tú comes del dinero de tu bolsillo, pero por lo que compras, tú vives y comes de la tierra. Las lechugas, la leche, el queso, el pan, es producto de la tierra, todo. La tierra es nuestra despensa, es un ser vivo. No puedes tocar la tierra sin que tú mismo peligres. Y decíamos también que es más todavía. Supongan que San Pedro nos hace una broma y que tiene la posibilidad de hacerlo y dice, carta de San Pedro a los humanos. San Pedro, como es el portero, le pongo a él. Carta de San Pedro a los humanos. Se advierte a los habitantes de la tierra, no de España, la tierra es un planeta, eh, lo ha dicho Atale. Se advierte a todos los habitantes de la tierra que mañana, 14 de febrero del 93, desde las 10 a las 10 y cuarto se cortará a la tierra el suministro de aire. No, no es más que un cuarto de hora. No es más que un cuarto de hora. ¿Qué significa? Que 5.000 millones de humanos han terminado. Por el corte del suministro durante unos minutos. Necesitamos o no el ambiente. Es tremendo, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Bastarían 3 minutos de cortar el aire, que se fuera a la atmósfera a pasear un rato y aquí estamos enterrados ya. Así que los envites son planetarios y la tierra es un, como dice, un objeto vivo. Ya termino porque hemos de ir a nuestra, a nuestra peguería. Hay una expresión final muy bonita que quiero, es curioso, y termina con ello. El último párrafo empieza así, asómbrense de lo capaz que es uno de copiar.